Hola sean todos bienvenidos a comer rico con mena les habla mena este vídeo es para unas cuantas suscriptoras que querían saber un estilo de frijoles diferente pero que sean receta de frijoles licuados aquí la tiene sencillita y fácil aquí pondré a dorar media cebolla en tres cucharadas de aceite también estaremos agregando tomate y chile orégano consome y sal y una taza y media de frijoles pero primero estaremos dorando esta cebolla y le estaremos agregando una pizca de orégano ese es un secreto para que le quede diferente aquí estaremos licuando lo que es la cebolla el tomate crudo y el chile esto le quedará bien sabroso le dará un toque fresco estaremos agregando también lo que es un poquito de agua y agregando los frijoles uniéndolos todo junto licuando todo en combinación esto es una bomba de sabores luego después lo estaremos cocinando a fuego medio alto yo aquí también estaré agregando su sabor le pondré un chile picante por mitad porque le da un toque fresco y también le voy a poner un poquito de consome y sal si a usted no le gusta no le ponga simplemente agreguele sal y ya esto va a quedar bien líquido bien sabroso y lo puede acompañar con diferentes platillos con unos huevitos o con huevo con chorizo o hacerse unas quesadillas solamente le agrega el quesito y mire esto ha quedado rico espero que les haya gustado este estilo diferente de hacer unos frijoles licuados y bien sencillitos económico bien práctico de preparar ya sea para un desayuno o un almuerzo como siempre lo invito a seguirme en redes sociales facebook tiktok y aquí en youtube lo deja hervir bien y lo apaga como siempre una pizca de amor en cada receta que tenga bendecido día nos vemos hasta pronto